de la ciudad de Santa Bárbara. Productores y comerciantes de mango del municipio de Santa Bárbara expresan preocupación por las grandes pérdidas en sus cosechas y bajos precios debido a la proliferación de la mosca de la fruta. Iván Quirama nos tiene toda la información y que dicen las autoridades. Compañeros y televidentes, buenas tardes, los saludos del municipio de Santa Bárbara. Aquí los comerciantes y productores del mango expresan gran preocupación por la gran proliferación de la mosca de la fruta. Aseguran que aproximadamente un 60% de este producto está saliendo contaminado. El mango y la hacha, el más dulce de Colombia y fruta insignia de Santa Bárbara, hoy atraviesa una mala racha. Todo debido a la mosca de la fruta que tiene desesperados a los cultivadores y comerciantes. El mango de Santa Bárbara es un mango que muchos antioqueños ya lo conocen, cierto, y todo Colombia. Pero por el problema que tenemos sobre esa mosca, el 60% sale malo, el 40% sale bueno. Y es que la cadena productiva del mango en este municipio del suroeste tiene un impacto significativo en la economía local. El 75% de las veredas produce esta fruta pionera en la industria nacional de los jugos. El biletán del mango abuso y se lo muestran todo picado. ¿Y qué más hay que hacer? Devolverle el mango o devolverle la plata, de todas maneras a la gente. Comerciantes de la fruta aseguran que habrá gran cantidad de mango para lo que resta del año, pero piden acciones inmediatas a las autoridades locales y departamentales para asegurar un producto libre de la mosca. Se ven los árboles, ya ustedes lo ven como están cargados, ahí se ven. Pero si uno no maneja ese producto o no maneja la mosca, yo sé que no va a haber el consumo cierto. Si logramos controlar la mosca de la fruta y vendemos un mango de calidad, seguro que vamos a abrir muchos espacios más para vender nuestro producto. Desde la unidad de asistencia técnica Aumata recomiendan que el producto contaminado no sea arrojado al aire libre, sino que por el contrario éste sea enterrado y así evitar la proliferación de la mosca. Para Teleantioquia Noticias informó Iván Quirama desde Santa Bárbara, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente.